¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo video y darle like y suscribiros. Hoy vamos a probar este mapa que está gratuito y bueno, os apareció en aventura pero yo me lo he querido cambiar y bueno, no tengo un supervivencio. Así que lo vamos a dar a ver, a ver qué tal está el pack, porque he leído un poco y digo, esto me gusta y todo lo que pasa. Y vamos a ver qué tal está. Es que a veces me tarda un poco en entrar. Y debería de... Esta se va a ir terminando. ¿Veis? Ahora sí. Este está... Este está muy chulo, ¿eh, chicos? Mira, este es... Yo creo que... Vosotros sabéis... ¿Esto es Yaba, chicos? ¿Esto es Yaba? A mí en la vida nunca me aparece esta... Sí, yo creo que es Yaba, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pone? Sí, yo creo que es Yaba, chicos. ¿Bambú? ¿Qué más tenemos? Pueden ser tormenta, incendio de bosques, tsunami, terremotos, el tornado y el volcán. Bueno, a ver, bueno, ¿vale? ¿Y qué cositas más? Vale, vale, ahí nos explican todo. Vamos a ver, eh... Monsters. Eh, ha apagado. A ver. Uy. A ver, nos están diciendo que crafteamos la piedra. Eh, vamos a poner piedra, ¿no, chicos? Y lo malo es que no me acuerdo del crafteo. O sea, salen los crafteos, ¿no? Por favor. ¿Qué nos hagan? No sé, no, 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 no se aparecerán. A lo mejor necesitamos un ese crafteo para verlo. Vale. Vamos a coger... Con todo esto, madera, nos vale, ¿no, chicos? Con un hacha, un pico y ya está. Tampoco hay que hacernos... Vamos, crafteo. A ver. Vamos a ver... Estamos en los palitos. Vamos a ver... Estamos en los palitos. Vamos a ver... Vamos a ver... El pico de piedra. A ver, chicos. Aquí tenemos uno de piedra. Tres de piedra. Bien. Voy a coger un poco más, por si acaso. Porque a lo mejor... Eh... Nos hace falta más, más adelante, por si acaso. Perfecto. Vamos a ir... A la mesa. Esperad. Ya cogimos un poquito más de madera, Porque nos estamos quedando sin el año y ya no... Mirar con cinco y teníamos... Capaz de ir a... No sé, no va a ver. Pero hay que coger madera de sobra. Y vamos a ello. Cogemos... Y hacemos unos palitos. Unos... Ocho palos de momento ya van bien. Van bien con ocho palos. ¿Qué pasa? Sí, me crafteo el pico de vida. ¿Qué pasa aquí, chicos? No entiendo, no entiendo. Eh... ¿Alguien sabe lo que ha pasado? Me crafteo el pico de vida. ¿No me dice que queda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Se me está hundiendo... Se me está hundiendo todo. ¿Me hago dos? No, es que no dice nada diferente, chicos. Hola, traveler. That was a strong earthquake. There is a village nearby that needs your help rebuilding. They are offering rewards for help with this emergency. The village is located not too far to the east from here. Also, take this book. It may come in handy. Las coordenadas son esas. Nos ha dado esas coordenadas. Pues tenemos que ir a la mil... A la mil... A la mil... A la mil... A la mil, eh. O sea... Estamos subiendo, pues hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Ha dicho que está para allá. Supuestamente. Supuestamente tiene que estar por aquí. ¿Sabes, no? Porque si nos están diciendo que vayamos por atrás... No, chicos. Y coordenadas 85... Vale, hay que subir, eh. 85. 360... 85. Vamos a ir a por la primera coordenada. La primera coordenada va a estar en breves minutos. Y ya está, vale. Ahora... ¿Qué tiene que pasar? Estamos... 2.300... Pues hay que ir para allá. Eh, me he pasado. Si eran 60... Tiene que ser justo... 2.360 era. 60. Vale, ya tengo... Eh... Entonces... No entiendo, no entiendo, chicos. Si voy para allá va a haber algún cambio. Sí. 1.170 tiene que ser. Vamos a ir primero a esas. Vale, estoy bajando, ¿no? He ido para allá. Aquí, aquí está, chicos. Aquí está. Aquí está. Vale, menos mal que la hemos encontrado porque me está baleando un montón. A ver, chicos. Menos mal. Vale. Esto... Guau, me gusta. Mirad, tenemos aquí nuestros aldeanos. Así son las coordenadas justas. Con algún... Con algún... De estos. Sí, sí, he mentirado. Sí, sí, te voy a ayudar. Pero si te callas... Pero si te callas... Hasta que no hay uno. Sí. ¿Ya tengo que repararlo, yo? ¿Yo por qué? No, chicos. Bueno, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Ya con los cofres? No, vale. Esto supuestamente no tendría que estar así, ¿no? Vale. Nos han dicho que encontremos como un diamante, ¿no? Vale, si esto es lo que nos han dado, es que... Está en inglés, ¿no? Sí, mirad. Survival Guide and Short Guide on Disasters. Bueno. No entiendo mucho. Vamos a intentar conseguir toda esta piedra, para poder hacer una superpiedra. La superpiedra. A lo mejor no sea la superpiedra, pero... Bueno, sí. Porque es una piedra en una piedra, chicos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Es muy feo. Y muchas casas se desplazaron. Si quieres ayudar, entonces puedes comprar herramientas de reparación de mí, para arreglar las casas. También, toma estos. ¿Te ayudas a hacer un bambú? O sea, no se resista a esto. ¿Necesita lo mismo de la superpiedra? ¿Qué nos han dado? Ah, bien, bien. Herramientas de hierro. Algo está deseando de tener esto. Porque digo, ¿quién va a trabajar con herramientas de madera y piedra? Ahora sí que voy bien. Vale, a ver. Esperar un momentillo. Tenemos aquí esto. Ah. Ah. Esto es otro juego. Esto creo que es ese que juego es. No. No sé si es ese. A ver. Pues bueno, vamos a ver. Esto es lo único que ha sobrevivido. O sea, esto era tan fuerte. Es lo único que ha sobrevivido. Literalmente, chismos. Lo último que sobrevivió. Au. Lo último que sobrevivió fue lo de este tío. Mira, aquí de Chile. Gracias, aldeano, por dejarme robarte piedra. Genial, vale. Pues nos hacemos una mesa de crafteo, ¿vale, chicos? A llevarla siempre con nosotros. Por eso tenemos un hachito. Y vamos a hacer la superpiedra. No me entero, chicos. No me entero. Pero ¿qué es? Al final. Sí, material. Es que ese material no se da. No sé cómo. Vale, mirad esto, chicos. Aquí. Vale. Amigo. Mirad. Se hace así. Y esto es un bloque. Vale, 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 vale. Nos volvamos. A la villa. La mina. Uh, el volcán está aquí, vale. Bueno, nos llevamos dos mapas, por si acaso. Si nos perdemos. Vale, pues hay que hacernos aquí algo rápido. Vamos a instalar un poco de madera. Genial. Nos llevamos esto. Y nos llevamos un poquito más de esto, la verdad. Creo que hay que ir a la mina. Vamos a... Creo que vamos a tener que ir a la mina. Es que no sé qué coordenadas son. ¿Vosotros sabéis cuáles son, chicos? Yo no. Porque... Ah, vale, mirad. Mirad. Tenemos minas, eh. Tenemos aquí una cerca del pueblo. Y aquí otra. ¿Dónde está el puente, más o menos? Está en el perímetro del puente. Vale. Nada. Estoy investigando. A ver. ¿Cómo se lo ha comido, amigo? ¿Lo ha pasado, señor? Bueno, a ver. Vamos a ver. Se habían pedido bambú también. Vale, eso lo consigo enseguida, literalmente. ¿Sabéis lo que voy a hacer con el bambú, chicos? Mirad. Esto va a ser muy rápido, la verdad. Ahí tenemos piedra de salisa. Si me decís por qué no la coges, Eric, es que eso no es... No es lo que necesito. Es otra piedra que se hace cocinando la normal, el adoquín. ¿Cuánto tenemos? Bambúlo. Bambú planks. Pues tenemos tres stacks justos, casi. Casi tres stacks. A ver, vamos a ver. Chicos, es como una entrada secreta. Supuestamente esto es todo lo que tengo que reparar. Bueno, camita. Una buena camita, la verdad. Mira, pues nos vamos a llevar este hornito. Muchas gracias. Y bueno, hay que cocinarlo como siempre hago yo. Con un poco de madera. ¿Por qué con madera? ¿Por qué no tenemos otra cosa que no esté suministro? Así que vamos a colocar nuestras cosas por aquí. Le ponemos... No puedo colocar lo que es. Esto se lo puedo hacer entonces. No entiendo yo, eh. Bueno, pues hay que colocarlo aquí afuera. Al aire libre. Aquí se cocine antes. Esto puede guitarme... ¿En serio? Anda. Y se cocina rápido, eh. O sea... Se cocina rápido, eh, chicos. ¿Cuántas superpiedras necesitamos? Superpiedra 10, ¿en serio? No, tío. Entonces no había que transformarlo. A ver. ¿Se puede volver a transformar? Dime que sí, por favor. Dime que sí. No. No, chicos. No, chicos. Ahora, ¿qué hago? No, ¿sabes? En lo que se cocina... Vamos a ir a por más de esto. Más bambú. Y... ¿Qué es esto? ¡Es el bloque de superhierro! ¿Qué es esto lo que necesitamos, chicos? El bloque de superhierro. No se puede picar. Joder, chicos. Eso es lo que necesitamos. Justo eso. El bloque de superhierro. A ver, eh... No sé por qué no me aparece... De aparecer esa pesadilla de ahí que no para. Voy a coger mucho, porque ya sabéis... Que más adelante a lo mejor necesitamos más. Tenemos justo un stack. Y a ver cómo... A ver qué pasa si lo puedo. Vale. Aquí, como no hay golem... No le puedo matar, claramente. Porque no hay. Es que si tuviéramos golem en esta aldea sería mejor. Vale, ya tenemos 12 de piedra. Así que ahora hacemos la super piedra. Cogemos. Y tenemos la super piedra. 12 de super piedra. Entramos aquí un momentito. ¿Y qué hay que hacer? ¿Le damos al señor esto? Sí, mirad. Necesitamos. Necesitamos más, eh, chicos. Necesitamos más. Va, 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 va. Genial, genial. Vale. Vamos a hacer más super piedra, chicos. Más super piedra. Mejor, vale, vale. Es que ¿cuántas quieres? Es el tipo este. Vale, a ver. Eh, nos faltaría una esmeralda, así que vamos a por más. De hecho, vamos a poner a cocinar más piedra. Claramente. Vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de bambú. Ya hemos visto cómo hemos conseguido un stack. Pues intentemos conseguir algo más. Más cosas. Y ya pasa cuando terminemos esto de rebarar las dos casitas que nos piden. Nos hacemos nuestra propia casa. A ver si el tipo este nos deja. Vale. Nos abrimos camino. Más caminito. Más caminito. Vale, chicos. Hay que quitar un montonazo para ganar un montonazo. Sabéis, ¿no, chicos? Porque necesitamos mucho. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Madre mía, chicos. Mirad cómo sube. Bueno, pues tenemos mucho, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a coger un poquito más de piedra. Vamos a aplicar. Vale, aquí tenemos piedra, ¿vale, chicos? Vamos a coger un poquito más de piedra. Vamos a coger un poquito más de piedra. Vamos a coger mucha para luego poder hacer más super piedra y poder, ya sabéis, estar en la superficie sin problema. Veintiséis solo, uy, qué poco. Por cuatro no nos... ¡Bien, carbón, carbón, chicos! Esto es lo que necesitamos. Para no ir cocinando con madera. Es que con madera y esos tipos que se pueden quemar, esas cosas que se queman. ¿Cuántas tenemos? ¡Ay, no nos llega para un bloque, chicos! Intentemos conseguir un poquito más. Bueno, con cuarenta y cuatro nos basta. Uy, está chula. Vale. Ahí tenemos nuestra minita. Así que... ¿Dañadas cinco? ¡Jopé! Así que ahora vamos a coger esto. Le vamos a meter... Esto. Y le vamos a meter esto. Perfecto, chicos. Vamos a entrar con el señor este feo. Y le vamos a comprar esto. Vale. Cogemos uno de estos, que eso es para un uso. Pues bueno, vamos a coger todas las esmeraldas que podamos. Dos de estos podemos coger. Genial, genial, genial. Repair. Bueno, pues nos han dicho que reparemos casas. Así que vamos a ir con esta misma. ¿Habéis visto, chicos? Venga, vamos con esta. Ah, vale. Esta está bien. Esta está perfecta. Mirad que bien nos ha quedado esta casita, chicos. Súper bien. Mirad. Con hornito. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. ¿Y tiene saloncito y todo encima? Bueno, un dormitorio decente. Un dormitorio bien decente, chicos. Les cierro las ventanas para que no les entre nada. Ningún bicho. Porque yo merezco vivir aquí. Yo reparé la casa, chicos. Nadie más la reparo. Me dejaron a mi trabajo. ¡Ah! Esta, esta, esta es la que se tiene que reparar también. ¿Habéis visto, chicos? Espérate, amigo, que voy a reparar otra de regalo. Pongo unas cuantas. No creo que esto es una casa destruida, ¿eh? Mira. ¡Oh, sí! Herramientas de diamante. Vamos. Claro, dame. Dame las herramientas. Vamos a ir a por más... Quiero que se me rompa. Ay, no va a ser. Estas casas son resistentes. O sea, literalmente, son súper resistentes. Si veis que estoy callado, es que estoy concentrado para no coger algo que no necesito. Vamos a coger. ¿Eh? ¡Oh, chavales! O sea, no pasa nada. Espero que resistan, ¿eh? Espero que resistan. Súper resistentes, que os había dicho. Me había dicho en a papá que era un resistente. Y acá cae de papá. Hay un rayo al lado. ¿Lo habéis visto, chicos? ¿Ha caído? Mira, otra vez otro. Le ha caído. Justo. Ahí. Y otro justo por aquí. Cerca. ¡Mirad, mirad! Si es que tengo que coger todo. Rápido. Cojo mucho más. Porque si no, me va a caer un rayo y me voy a morir. Ve, chicos. Bien, 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 bien. ¿Cuatro stacks? No, no, no. ¿Cuatro stacks? Oh, oh, oh. Dos corazones. Dos corazones, chicos. Casi vuelvo a morir. Oh. Sí. Está atacando. Está atacando. ¿Tengo que reparar? ¿Cuál es eso? Vale, solo me hacen falta tres. Vamos a ver cómo va el hornito. Genial. Genial, amigo. Perfecto, perfecto. Claro. Coge la piedra y conviertela en super piedra. Vale. 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 Y vale. Tenemos 29 de super piedra. Genial, eh. Así que reparemos cuatro casas. Esa es contra el remoto. Ah, es... Es... No, esto sí. Ah, mirar esta... Es... Algo. Por ejemplo, que es la que hacemos. Vale. Ah, hasta que vamos a intentar hacer todo el rato. Esa. Solo la afecta. Esa. Esta solo la afecta. Esa. Y... Y... Vamos a comprar la masas... Mirandas al... Antes, amigo. A cinco. Bueno. Vale. Ya son cuatro, eh. Cuatro. Nos han dicho que reparemos cuatro casas. ¿Otra vez? ¿Qué? Mirad, chicos. Arreglada. No. Es un huracán, eh. Nada. Date prisa, date prisa, date prisa. Date prisa. Ay, chicos. Es que... ¿Cuáles son las que tengo que reparar? No se llevan a los bloques. No se llevan a los bloques. Corre, corre. No se llevan a los bloques. Es que suben hasta el... ¿Se lleva a bloques? Entiendo que no. No se llevan a... No se llevan a bloques. No se llevan a los bloques. No se llevan a los bloques. De la 904. La 904 del... Por acá. Por acá. Por acá. Sí. El señor de la 904. No se llevan a los bloques. Es que no se llevan a los bloques. Nos han dicho que es la 904 Mirad, aquí hay una aldeana El nombre de la 904 Creo que va a ser esa, sí, va a ser esta, sí Va a ser esta, eh Vale, vamos a ayudar al humilde señor Vale, llegamos ¿Para qué señor más? ¿O qué no? ¿Cómo que no repara esta casa? Pero mira cómo está Mira cómo está Bueno, no sé ¿Qué? A ver No me voy a quedar en la cama Es que tío La 904 Este no es el señor de la 904 Aquí hay otro ¡No! ¡Señor! ¿Qué pasa? Señor no Señor no Señor no Bueno, mejor lo hacemos de otra forma Vamos a reparar las casas mejor ¿Vale chicos? Vamos a repararlas mejor Ay madre mía Es que así O sea, solo por eso no me viene Aquí tenemos ¿Qué más? ¿Qué más? Pues aquí está Y esto también Y esto también Está bien Está bien ¿Puedo coger? Vale Vale Unos terribuir Y vamos a ver Mirar, mirar, mirar Se construyó chicos Se ha construido Vale Tiene Es buena casa Es buena casa esto Te subo de nivel Te subo de nivel Vale Venga Vamos a arreglar Más casas Ah chicos No, no, no Vamos a ver Los aldeanos Necesitan buenas casas Así que ¡Pum! 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 Y ¡Pum! Construyéndose Aquí van Esta hay que reparar Oh Realmente hay que repararla Con el terremoto Chicos ¿Se han terminado Los tornados ¿O qué chicos? No, no se terminan Vamos a intentar Hacer una cosa Este tío ¿Cómo es? ¡Ey! Ahora Vamos a guardar Este un momentito Vamos a beber Leche Aquí hay otra armadura Siempre observo Todo Chicos ¿Estoy volando? No lo entiendo ¿Eh? No me No Yo no lo entiendo Vaya Cogemos La super piedra ¿Eh? ¿Hay más super piedra? ¡Guau! ¿Cuántas tenemos que reparar? Este Esto va muy mal Señor Esto te es pinucho Ok Eh Es que creo que hay más super piedra Si mirad Es otro tipo de piedra Pues no No es ese Vamos a ver Nos dicen Venga ya está Pua chavales De la 904 La 904 ¿Es que es esto? Es un templo ¿Es un templo? ¿Es un templo? Si es un templo ¿Pero qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Yo vuelvo Yo vuelvo Nada Yo me vuelvo Al pueblo ¿Vosotros os gusta este mapa? Es que es un poco feo La verdad No No está muy bien A mí no me gusta tanto esto Voy a poner un montón de tornados aquí ¿Puedo poner agua? ¿Puedo poner agua? Tío Vale, a ver Vamos a poner aquí Bueno, pues aquí Poder Aquí ¿Dónde puedo poner? ¿La hierba? Vamos a jugar otra cosa Otro punto Porque No está muy bien A mí no me gusta O sea Me estoy tardando mucho en entrar al inventario O sea Yo le estoy dando a la Y Pero es como que me tarda más Y No sé Vamos a ver Un segundo ¿Cuál es? Está muy chulo eh chicos Os lo recomiendo Porque está gratis Está muy bien La verdad Un momento Hay que se Que se descargue solo A ver si va bien Hay que mirar todo lo que hay Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos todo esto también Eh Muchas cosas Vale Tenemos esto Mientras Si queréis Podemos echarlo Bueno Es que no me puedo Eh Poner en creativo ¿Sabéis? Es como si no me dejara Mira Vais Vais a verlo eh Que no me deja Claro Si me deja Meterme Un momento chicos Bueno Pues vamos a crear Uno normal ¿Qué pasa? Que asco Tío ¿Por qué? Un momento eh A ver si voy Avanzado Amigos Miembro Operador Packs de recursos En tu propiedad Este es el que me gusta Pues como no nos deja Voy a ver si el otro ya está instalado Por favor Esta te ha descargado Esta Me lo he pasado No Me lo he pasado No No Este es otro Eh A mi me encantó La verdad ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se llama Minecraft Magnate De las esmeraldas Bueno chicos Si os ha gustado El vídeo Como no nos deja Meternos a nada Espero que os haya gustado El vídeo Y suscribiros Y como siempre os digo Si queréis jugar Una partida conmigo Vosotros me lo decidís A mí Y jugamos ¿Vale? Adiós